Sabes que soy un huracán, sabes que siempre estaré hasta el final y nunca jamás me harán caer, lo llevo en la sangre y a fuego en la piel Llevándolo en el corazón como una religión Es el metal, es nuestra voz, es toda mi pasión No aguantaré ni un minuto más No dejaré que el deseo se pueda romper Llevo en las venas su calor, su furia en mi interior No existe ley si hay corazón que sienta como yo No aguantaré ni un minuto más No dejaré que el deseo se pueda romper Sabes que soy un huracán, sabes que siempre estaré hasta el final Y nunca jamás me harán caer, lo llevo en la sangre y a fuego en la piel No dejaré que el deseo se pueda romper Sabes que soy un huracán, sabes que siempre estaré hasta el final Y nunca jamás me harán caer, lo llevo en la sangre y a fuego en la piel Sabes que soy un huracán, sabes que siempre estaré hasta el final Y nunca jamás me harán caer, lo llevo en la sangre y a fuego en la piel No dejaré que el deseo se pueda romper No dejaré que el deseo se pueda romper